Cuando llega el mes de abril, la tema en mi corazón, el aire huele a romero, y se va acercando el día, en que todos los puebleños van sintiendo la alegría de sostenerte, de su pueblo, viejita de la peña. Por eso te quiero tanto, por eso sé que te quiero, porque no eres la lorita, que ilumina mi sendero, viejita de la peña. Yo sé que te quiero, porque tú eres la lorita, que ilumina mi sendero. Vuelve a guitarra y cante, y la palma al compás, es el signo de alegría, porque te vamos a llevar, viejita de la peña. La bolsa en la procesión, se va acercando el camino, Mientras tú eres tu paso, señala nuestro destino, viejita de la peña. Por eso sé que te quiero, porque tú eres la lorita, que ilumina mi sendero. Peña, que el bien de la peña, la que más quiero en el mundo, Con el amor, con el amor de mi padre, siempre lo llevaré junto, sin que nadie lo separe.